hoy hay sangre atención ya llegó la aldea del sonido a través de alofoque 99.3 alofoque.fm equipo que lo que arrancamos con la aldea del sonido radio recuerda darle me gusta darle like comenta este vídeo y compártelo yo no estoy como dispuesto como como a escuchar el preámbulo y el saludo más importante del programa que la ven y va a cerrar los micrófonos tengo algo que decir y lo voy a decir es ahora es para ti amelia alcántara que pones pones en evidencia lo burra que tú eres lo poco que tú has aprendido en la vida pones en evidencia que ni siquiera a la escuela fuiste sabes por qué digo eso melia porque aquí se lo dije no que le da la caja fuerte de aquí mentira la caja fuerte de aquí soy yo pero tuya particular recuerda que duramos casi cinco años trabajando junto recuerda todas las cosas que tú y yo compartimos recuerda todas las cosas que tú hiciste donde yo era testigo recuerdo recuerda de todos estos asuntos para que tú te atrevas porque tú estás tan burra porque por lo menos la otra la otra tamara prefirió que esté callada porque ella porque ella sí es inteligente ella sí me conoce a mí pero tú que también me conoce eres tan bruta que no eres capaz de discernir las cosas amelia te pones te pones a justificar al gallero que te suena para 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 y te suena comparándome a mí con ese señor cuando lo mío fue un accidente en un programa que ocurrió hace más de 10 años y vienes lo extrapolas a tu situación para justificar a tu golpeador al que te maltrata al que tú defiendes entonces amela tú deberías calmarte es lo primero y saber muy bien saber muy bien cuando me vayas a responder a mí porque a mí me gusta que me respondan con verdades a mí me gusta que me emplacen te voy a responder a pesar de que sé que le estoy respondiendo a esta silla que esta silla tiene más cerebro que tú y no tiene y no tiene y no posee porque amelia hazte de cuenta que yo decida volverme loco y hablar de ti tú vas presa tú vas presa si yo hablo mami amelia si yo hablo oye si yo me decido hablar a hundirte yo te hundo porque te desmonto un teatro que tienes te desmonto un teatro que tienes desde tu casa hasta tu trabajo este teatro yo te lo puedo desmontar fácilmente facilísimo si yo hablo amelia hoy cuando llegues a tu casa te siguen abimbando pero con más fe más rico más sabroso porque las cosas que tú haces no son las cosas de una persona que vive con su pareja o quieres que hable del abogado que se cambió se cambió el nombre por tu culpa porque la esposa descubrió todo por tu culpa quieres que hable y muestre videos de hace dos semanas amelia no me jodas a mí o sea no me jodas a mí y cuando yo te diga algo a ti respóndeme con eso no te vayas como la burra que eres como la analfabeta que eres a extrapolar cosas del pasado para justificar las golpizas que te dan que es lamentable que te den las golpizas es muy lamentable cuando una mujer permite que un abusador la abuse es lamentable ese asunto y a nadie le gusta eso y hasta a mí me da pena pero a ti te gusta ok te gusta perfecto el que por su gusto muere que la gloria como fue que dicen que la muerte que sepa a gloria retrasada mental no provoques amelia o sea no provoques recuerda 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 que tu confidente era yo recuerda que el que sabe todo soy yo y tú sabes perfectamente de que yo estoy hablando amelia lo sabes perfectamente de que estoy hablando así que evítate una desgracia porque con yo decirlo a mí a mí no me importa si yo no supiera si yo no supiera lo amable que es tu mamá a mí no me importaría soltarlo pero tu mamá no merece eso es más tu mamá no merece una hija como tú ella no la merece una locotrona como tú una sin juicio como tú una que no tiene que no tiene la más mínima idea de lo que es dignidad tú amé la alcántara y me excusa y respóndeme óyeme respóndeme para que tú veas para que tú veas y yo hablo con pruebas bebé porque recuerda que tú y yo hablábamos hablábamos y nos mandábamos nota de voz y tú siempre cuando estabas aquí en esta empresa cuando te daban tu ramplinazo ¿sabe qué tú hacías? el programa era a las 5 tú llegabas a las 2 de la tarde a llorar en la oficina para que te consolara David y Melvin te consolaran si yo te doy allá ¿dónde tú vas a llorar? ¿quién te va a consolar? Luin ¿quién te va a consolar a ti? Luin pero Luin no se consola ni él mismo ¿quién te va a consolar a ti? bueno bebé adelante responda y hable y calumnie déle para allá que yo también le voy a dar mira pero con pruebas con pruebas de videos de fotos y de audios entre usted y este que está aquí y tu amigo el abogado ya fin mira Tommy ella me llamó ahorita ella me llamó ahorita y me dijo mira estoy hablando un poquito Tommy es un maldito pájaro sin suerte ah bueno que se acuerde Tommy pero que por lo menos este pájaro sin suerte tiene 20 años en los medios y es trabajando no cuereando ni acostándome con nadie por dinero como tú que tanto tú como Gary tienen que agradecerle mucho ¿el qué? y que Gary está aquí hasta que a ella le dé su maldita gana que tú no tienes prueba de esos golpes del gallero que tú quieres ser mujer y toda la vida la has envidiado a ella que ya tú la tienes harta y que ella va a poner un ejemplo contigo lo que yo más he envidiado de ti toda la vida es tu cerebro tu magistral cerebro enfundado todavía enfunda a mí la recuerda que de aquí de aquí de aquí de esta empresa a ti te votaron de aquí de aquí de aquí a ti te votaron y está ahora en una empresa donde tú trabajas sola porque porque se están aprovechando de de tus pocas neuronas que tú te desboca que tú te destruyes tú misma y destruyes a tu entorno y ellos de ellos de ellos de eso se aprovechan y con eso ellos le pagan al resto de las mulas que están ahí de las burras que están ahí ¿oíste? potranca así que Amelia tú sabrás dale para allá bebé dale para allá te acuerdas del gordo tú ex antes que este recuerda lo que pasó de lo que yo fui testigo ¿te acuerdas? también de eso yo puedo hablar yo no tengo ningún tipo de problema dele para allá boca dobla ahí pegó dale para allá boca dobla habla ahora mi amor no de Gary que te acuerdes que tú lo que estás aquí de relleno que tú no pintas nada que tú eres que tú eres como el condón que lo usan aquí y lo usan allá y lo usan acá ven acá tú eres mensajera no, no, no no soy mensajera porque ella perdón querida ella tiene el número de Gary tiene el número de la Bendy tú no eres mensajera tú no eres correo ella es la amiga de ella tú no eres correo mami ella es la amiga como que eres malo como que eres malo ella es la amiga yo simplemente estoy diciendo aquí la cosa como son porque yo no me puedo quedar callada porque también ella atacó el programa un programa que yo como de aquí entonces yo no puedo venir a decir no te tengo que decir la cosa como son y aunque sea amiga mía tengo que decir lo que ella me dijo y cuando ella te dijo todo eso que tú le respondiste que ella no podía hablar del programa porque ella salió de aquí vamos a hablar claro vamos a hablar claro ahora mismo ese programa está en una posición es por un producto que sale de Alofoque Media Group y Alofoque Media y ella es el resultado de lo que ella aprendió aquí y todo eso ella todo ese recurso que se le dio aquí ella lo está implementando allá y por eso yo tan arriba y lo quiere usar en contra ese programa es una vulgar extensión de Alofoque Media Group porque quien está dando los números es una alumna de aquí porque antes de Alofoque Amelia no era nadie realmente entonces hablar de esta plataforma hablar de este programa me parece un exceso de parte de Amelia Amelia es un exceso entiendo que estamos en el suelo de qué si nosotros no tenemos ni un año que estamos en el aire y aquí somos tres profesionales que nosotros no tenemos que estar hablando de la vida privada ni de Gary ni yo tengo que venir a hablar de mi vida privada aquí nosotros damos información y tú eres un producto de aquí que al final vas a parar aquí como que el cielo es azul ese es tu destino o paras aquí o desapareces porque ese programa tú supiste entonces Amelia por favor ahí dijo una serie de improperios una serie de cosas cosas que no voy a decir aquí como el discurso de una mujer que no tiene nada en la cabeza que lo único que tiene en la cabeza son problemas son desgracias desde que estaba chiquita eso es lo único que tiene ella ella no entiende este asunto ella siempre dice no porque tú te crees mujer pero tú no eres mujer porque tú tienes una cosa y yo estoy clarísimo Amelia de que yo tengo aquí una parte masculina que por cierto me encanta tenerla yo no quiero ser una mujer y si yo quisiera en algún momento ser una mujer la única mujer que yo desearía no ser eres tú porque tú no eres una mujer tú eres un problema tú eres una situación así que ubíquese doña Amelia tú tienes ¿cuánto tienes Amelia? 35 casi 36 años doña póngase oye póngase a estudiar todavía estás a tiempo de ponerte a estudiar o por lo menos ponte a leer y deja de decirle a los otros viejos cuando tú no eres cuando tú no eres Ana Beato que acuérdate Ana Beato puede ser tu hija y Ana Beato está aquí en el medio está aquí así que tú niña no eres tú lo que eres bruta tú que eres una burra tú lo que eres una descarada charlatana ¿ya quitaron quisqueya aprende contigo? ella puede estar ahí ella ni sabe que toque quisqueya miren quiero hablar ahora me toca a mí como dice una canción por ahí Amelia siempre ha dicho o ha cuestionado la forma en que yo doy las informaciones la forma en que yo me manejo mi trabajo como tal desde el día uno sin embargo Amelia Alcántara este relleno desde el día uno cada vez que dice algo de ti te saca de quicio te sofoca este relleno hace dos años en esto no es radio dijo una cosita de ti hasta me amenazaste y tengo aquí las pruebas me amenazaste por varias vías este relleno cuando entró hace un filtro luego me amenazaste cuando amenazaste también a Vitaly este relleno te sofoca me has bloqueado y te he bloqueado cuatro veces ya este relleno que tú ves aquí te sofoca te vuelve loca y este relleno es para tu desgracia un relleno que no permite que nadie lo rellene a golpes es un relleno que nadie me rellena ni siquiera una mala palabra me puede decir una pareja mía porque yo me doy a respetar cosa que tú nunca lo has hecho y en cuanto a lo que tú dices que me puede tú puedes hacer que me saquen de esta empresa mañana mira Amelia Matías de León Jiménez yo quiero decirte a ti que yo llegué a esta empresa siendo profesional y con una carrera y yo puedo salir mañana y salgo con la frente en alto porque he hecho un trabajo en estos casi tres años limpio y bueno pero mañana también tengo trabajo donde sea porque puedo hacerlo donde sea aquí tú entraste siendo nadie te hicieron gente te sacaron y ahora te crees la última coca cola ahora el que está ahora mismo aquí hoy soy yo y la que ya no está y desea estar eres tú mi amor así que si tú quieres le sigues respondiendo al relleno en tu relajo de programa que tú sabes por qué están en la posición que está porque este relajo y todos los relajos a la plataforma duramos 15 días de vacaciones exactamente gracias mi amor si algo no existe no se menciona es decir que estamos en tu mente y corazón almuerza cenas y te desayuna con la aldea y a los fucking media group si algo no existe yo entiendo que usted ni lo menciona para nada ni para bien ni para mal o sea que si existimos y a las recuas que están allí de carcajada ríanse que el que ríe último ríe mejor se ven así bonito tranquilito la marea mira baja la marea baja y el río llega a su cauce si no sabe lo que dije vayan a buscar y a leer pero que está bien que se rían porque si tú te pones a ver el elenco de ese programa el único cerebro que hay ahí cuando no tiene alcohol en la cabeza es Tamara el resto son burras que hay ahí o sea burras y burros que no tienen o sea que tienen una neurona y es triste porque está sola está sola la única pensante cuando no está borracha es Tamara entonces que tú esperas que no se rían tienen que reírse bueno también tienen que reírse de ella porque es la que le paga realmente ya esta parte y mira y yo sé que hay un juidero en los 15 de los 30 claro un juiderito pero ven acá como una paranoia claro como solamente él es que aguanté aguanté este fuente económico de todo el mundo pero y por qué tú crees que antes estaba un elenco completo ahí fijo y ahora es aquí tu luna y tu luna porque no hay como pagar real real ahora ven fuiste muy suave con quien tú tienes que decir algo yo no involucre a su mamá es que yo no quiero la mamá no no es que si yo voy a la verdad si yo voy a las cosas que yo sé voy a involucrar a gente que no tiene nada que ver con el espectáculo exacto mucha gente gente inocente situaciones situaciones que van que van a perjudicarme hasta a mí porque estuve ahí y fui cómplice entonces no no ahora lo único lo único que hacer tú vas a decir como cual como cual más o menos como cual como cual persona no sé menciona a alguien que no sea del medio no importa aunque no sea su mamá obviamente pero de que me hablas no entiendo tú hablaste de un supuesto abogado es verdad quien es ese abogado abogado lo conoces tú tú lo conoces pero del país o de fuera pero ese abogado me llamó un día a mí para que yo me haya buscado un dinero y yo le dije a él que no ese día a un amigo lo habían encontrado unos matorrales que lo habían matado y me dice que vaya a hacer un favor digo yo pero tú eres más loco cuando ella te ha dicho a ti así le dije al abogado cuando ella te ha dicho a ti que si hay de ti que yo me entere que tú le regales algo a la pajarita que te voy a entrego yo pero como tú te atreves a llamarme pero es el que llena el que llena los tazes allá en Estados Unidos ese mismo ese mismo ese mismo ese mismo oh sí claro el de Nueva York bueno tienen techo de cristal ya con cuarteado y se ponen a tirar que deje de decir que la aldea está desesperada habla del hombre del otace de Estados Unidos ya desesperada está ya antes tú tenías libertad de hacer las cosas mira ahora una cosa Amelia que quizás va con todo aquí no estamos de pena aquí no estamos de limosna aquí estamos por nuestra capacidad para trabajar tú y todo el mundo lo sabe que este programita que no existe que está en el piso salió a pecho y pulmón sin Santiago Matías y él y todos lo saben llegamos aquí sin nada sin YouTube con los oyentes puesto ahí para nosotros en Instagram qué maldita pena tú me estás hablando cuál pena aquí nadie está de limosna porque el dinero no se regala yo me gano el dinero trabajando como un desgraciado esos también que están ahí todos aquí no es de pena porque aquí esto no es una beneficiencia exacto esto no es algo benéfico no es fundación entiende esto no es pena pena das tú Amelia pena das tú cuando quieres poner a las comunicadoras en el mismo nivel tuyo cuando empiezas a hablar de las comunicadoras tratándolas como rastreras como igual a ti ahí que tú das pena Amelia pena das tú Amelia cuando no tienes la capacidad de abordar un tema con sentido común con congruencia eso sí da pena Amelia Alcántara pena das tú cuando no tienes nada que decir utilizas tus recursos personales para hablar de tu pobre vida ay mi pobre vida ay que yo sufrí ay que me mandaron para atrás de un motor eso es lo único que tú tienes para dar Amelia cuando la gente se jarte de ese discurso cuando la gente se canse de esa ridiculez tuya de esa falsedad tuya a la hora de comunicar que tú de comunicadora no tienes absolutamente nada tú eres una loca que se desborda hablando de comunicadoras superiores a ti porque Amelia si no te has dado cuenta si no te has dado cuenta en este país no hay una comunicadora que trabaja en los medios más mediocre que tú tú eres la más mediocre de todas tú eres la que no eres ni bachiller entiéndelo tú no eres bachiller tú eres una loca con suerte una loca que no que no tenía nada que perder y comenzó a hablar de todas las mujeres y así te hicieron caso pues venga doña mátese usted destruyase usted y adelante eso es lo que tú eres tú eres una especie de zapacón eso es un un elenco denigrante ahí está la Piri que viene siendo la chivata de Luini porque Piri es la que viene y trae lleva y trae la situación de de Yailin y por eso es que se destaca Moisés con el odio porque ya me enteré que el sueño de Moisés es entrar aquí pero aquí no lo quieren ese es el dolor que él tiene cada vez que él habla él habla del dolor ahí la única coherente que tú dijiste es Tamara porque Ana simplemente la pega cuando habla de su vida íntima como psicólogo que ya la gente está harta de eso y Matayuvia que lo vi que incurrió en un tema muy desagradable muy fuera de lugar muy fuera de contexto y fue el único tema que te puso en la palestra había mucha gente que no sabía que tú existías Matacharco tú estás tú ahora mismo están hablando de ti por un código que violaste que de hecho muy desagradable porque aquí nadie es vaca sagrada pero uno tiene que ser lo más ético para no tocar ciertos temas y qué bajeza la tuya y menos tú porque quién eres tú quién eres tú para compararte con el doctor que de hecho tú en tu discurso has tratado como de cambiarlo todo es que nosotros no estamos defendiendo al doctorcito porque nosotros estamos conscientes de lo que pasó con el doctorcito y que no fue bueno y que si está preso es porque algo de responsabilidad sí tiene aquí estamos discutiéndote que el doctor Nastra te habló como un hombre y tú le respondiste como una mujercita de eso que estamos hablando que fuiste incapaz de enfrentar a ese hombre porque es lo que a ti te falta te falta, mira eso para responderle y te fuiste por el lado suave vamos a darle la madre con su hijo qué lindo tú eres enfréntalo como un hombre como él te habló te habló te habló de códigos y tú hablaste de mariconerías ay qué hijo o sea sea un hombre tú también respóndele a él como un hombre tú sabes porque somos profesionales traposo porque aquí nosotros no decimos aquí no llegan informaciones fuertes si nosotros un día decidimos hablar lo que sabemos tiemble este país pero nosotros sabemos dónde sí y dónde no eso tú no lo a mí me dio una rabia una impotencia este país ha visto al doctor llorar frente a una cámara de dolor señor cuando un hombre llora frente a una cámara de dolor el dolor es grande mira ahí se para su único niño no es que sea un santo por eso hay que tener sentido común y ponerse en el lugar del otro así que él se hizo fuera del cajón ese elenco tiene que revisarse tú eres macho respóndele como un hombre al doctor exacto pájate con el doctor y no le mencione y Luini que hay que reconocer es un profesional trabaja al lado de un especímen que la pire coño denigrante real tú sabes que cuando Amelia estaba haciendo su exposición su rastrería como siempre Tamara su sanitario dice en un momento cuando menciona mi nombre al que supuestamente lloró por mi que lloró que tú hablas de coherencia Tamara es incoherente una mujer incoherente una mujer que ¿sabe por qué yo lloré Tamara aquí un día en esto no es radio? porque me conmovió un video que tú hacías porque yo visualicé a mis hermanas a mis amigas pasándole una situación así y que tú luego vayas de de ¿cómo se dice? de enferma porque es una enfermedad al juzgado a defender a lo que al que hizo que tú en ese video saliera desproporcionada como saliste y llorando y que casi casi lo que tú decías era que te acusaba incluso hasta que quererte quitar a la niña entonces eso me conmovió a mí ahora incoherente es que tú hagas ese video y luego vayas a defenderlo al agresor eso es incoherencia y tú sabes también lo que es incoherencia que cuando ocurrió lo de Benja Carolina ella estaba en el entorno de nosotros de hecho ella fue al programa ella fue al programa porque nosotros no podemos salir al aire hasta dentro de tres meses y ella estaba ahí en defensa de nosotros totalmente y que me dio risa ayer porque mientras la la boca de letrina de Amelia estaba hablando estaba hablando y hablando de eso de lo de Benja y todas esas cosas ella defoca que es peor o sea que yo que un hombre darle golpes o sea que yo agredir a una mujer es peor que a ella que son agredidas o sea ellas están defendiendo su posición a ellas le encanta ser agredidas a ellas le encanta que la suenen le están dando golpes y ellas son felices mi amor bueno mira es bueno aclarar ese punto de una buena vez y por todas Benja va al bonche de la noche porque a mí me tocaba ir porque yo era la que trabajaba ahí yo estaba en Estados Unidos y como yo no podía ir llevaron a Benja los viernes llevaban bares y se hacían degustaciones de bebidas Benja se pasó de bebida acto seguido sube en un estado de embriaguez y comienza con el micrófono a manotear Ali David y se sale eso fuera de control no estoy justificando nada para nada pero una acción trae una reacción y a veces esa reacción no es la que uno quiere o la que a uno le beneficia es que somos seres humanos y reaccionamos en el momento y ahí nos damos cuenta que hemos cometido un error claro no fue tampoco que ella fue como una santica paloma no 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 ahí se salió de proporción porque ella llegó ebria completamente ebria entonces hablar de ese tema está de más porque ya se habló tanto de eso ya el público entendió lo que pasó ya todo el mundo pagó lo que tenía que pagar entonces ya y no vamos y no vamos a estar Amelia de cabeza hueca justificando las cosas como hacen ustedes no que lo tienen podrido cuando lo de lo de Benja Carolina a cada entrevista que yo he oído que no me gusta entrevistar pero cada vez que yo voy que ponen el tema yo muestro mi arrepentimiento y muestro lo asquerosa que fue esa situación yo espero en Dios que algún día tú Tamara Martínez y tú Amelia también reconozcan su error de aceptar que las golpeen que no es bueno vámonos vámonos y tú y tú y tú y y y y y